En el universo mediático de los reality shows, siempre hay personajes que destacan por su capacidad de generar controversia y captar la atención del público. Furia, una concursante de gran hermano, se ha ganado esa reputación gracias a su actitud exagerada y altisonante. Cualquier detalle, ya sea de la caza o de la competencia, la impulsa a expresarse con vehemencia, a los gritos, con insultos y con concepciones hirientes. En esta ocasión, la eliminación de Florencia regidor de gran hermano no fue la excepción, y Furia protagonizó un momento polémico que ha dado mucho que hablar. La situación comenzó con la votación para la eliminación. La doble de riesgo, conocida como Furia, esquivó por poco la eyección del reality. La votación, que muchos consideraron dudosa, determinó por un mínimo margen la salida de la novia de Nicolás Grossman, Florencia regidor. Juliana Sklioni, alias Furia, estuvo muy cerca de terminar su estadía en el programa de Telefe. Tras la eliminación de regidor, Furia celebró con su típica efusividad en la noche del domingo. Sin embargo, su espectáculo no terminó ahí. Al levantarse el lunes por la mañana, Furia decidió dirigirse a la cámara para elucubrar uno de sus tradicionales mensajes. Con su manía de hablarle, a sus seguidores y de imponer su sello personal, se refirió a regidor, aunque sin nombrarla específicamente. Con electricidad en su cuerpo y energía desbordante, Juliana clavó la mirada en una de las cámaras que filma todo y bramó, ahora sí, buen día gente. Buen día furiosos, Iconics, todos. Gracias por todo, siempre. Gracias señora por poner su manguito. Esta última frase era una clara referencia a no haber sido eliminada, agradeciendo a sus seguidores por su apoyo. No contenta con eso, Furia continuó con su monólogo cargado de energía, gracias, gracias, gracias gente, de corazón y de cabeza, porque ustedes entendieron todo. Show must go on, el show debe continuar. Su agradecimiento no sólo era para sus seguidores, sino también una afirmación de que ella sigue en el juego, con más determinación que nunca. En la continuidad de esa pulsión narcisista de hablar de sí misma, Furia ironizó respecto a su cercana experiencia con la eliminación y también sobre regidor al exclamar, encima a Isoulcito. Después de la tormenta siempre sale el sol. Esta frase, cargada de sarcasmo, apuntaba tanto a su propia supervivencia en el programa como a la eliminación de regidor, sugiriendo que ella veía la salida de su competidora como un claro cielo después de una tormenta. Gracias por todo, siempre. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, gracias señora, gracias señora que puso su manguito, gracias. Está rosadita. Sí, sí, me puso rosadita para ti, mi amor. Gracias, la puta madre, gracias gente, gracias, 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 gracias de corazón y también de cabeza porque ustedes se entendieron. Gracias, la puta madre, gracias, 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 gracias.